El Poli Virtual presenta Momentos incómodos por no graduarte Cuando uno empieza una conversación esta con los papás y uno no se ha graduado Una de las preguntas obligadas es Mijo, ¿y pa' cuándo el cartón? Claro, claro Ángel, todos los días lo mismo, dos de la tarde y no se ha bañado ¿Con quién hablabas, hijo? ¿Con Ramiro? ¿Cómo le he ido de bien a ese muchacho, no? En Nueva York, solo, con su negocio, ganando en dólares Claro, es que él ya se graduó, ¿no? Esa es la diferencia entre el profesional y el empírico Qué envidia con esa mamá, ¿no? Realmente a uno lo que le interesa es el cartón Andrés Siempre hay espacio para estudiar Estudia en el Poli Virtual www.polivirtual.com Politécnico Blancolombiano Todavía no lo CC por Antarctica Films Argentina